Eso es demasiado, demasiado para mis ojos y estoy con el paso acelerado. Bueno, 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 así es, ahora llegó el momento de ver el nuevo video de Shakira y Karol G. Son las 12 de la noche, me siento como un sueño, pero me he tomado como tres cafés, porque obviamente teníamos que trasnocharnos para ver este video y reaccionar. ¿Qué opinas? Porque este video lo están esperando en muchos lugares, en muchos países, los fans están enloquecidos esperando por la primicia de este video, así que... Yo soy muy contento y feliz del hecho de que Karol G por fin salió la oportunidad de grabar con Shakira, lo ha estado esperando por mucho tiempo y por fin se dio esta combinación musical de esas dos chicas colombianas tan espectaculares, ¿no? Esta colaboración, que por cierto ya Karol G ya está en las grandes ligas. Así es, ya obviamente Karol G una reina de esta nueva generación y obviamente Shakira un ícono en la música, creo que va a ser una excelente combinación. Dos colombianas bellas, hermosas y muy talentosas. Y como hablamos y como todo el mundo está hablando, aquí va a haber un poquitico hablando del desamor, un poquitico de pronto de... De hecho, eso es lo que más me produce un poco de morbo, a ver si va a hablar de Narciso, si va a haber tiradera, si va a haber despecho. Y por qué no que haya. Claro que sí. Obviamente Karol G le mandó sacando una Shakira y a Shakira le gustó porque tenía un poco de desamor. Y quiero decir esto, está bien uno sacar todo ese dolor del corazón con la música, ¿por qué no? Mucha gente la critica, pero ¿por qué? Si se está fracturando, que siga fracturando, ¿no? El billete mío, el billete. Bueno, vamos a ver el video, a ver qué nos están presentando estas dos hermosas cantantes. Por fin, las dos de la noche estamos listos para este video, vamos a verlo en tres, dos, uno, y se fue pues. Bueno, están como que en Japón. Bueno, sí, mira, China o algo así. Algo así, asiático, muy asiático. Mira, señor, con el sombrero de Barranquilla. Ah, Shakira, miren. Está lindísimo. Está como flotando Shakira. Y vemos a Karol G como que en el tope de un edificio o en una torre, algo así. Wow. No se ve, pero se siente. Muy bien. Ay, ay, ay. No, que tú es muy tranquilo, ¿verdad? Así que sí, parece que era de que era de la chico. ¿Viste? Mira, Shakira ahí abajo y Karol G como que se cae yendo a la lindos. Y ahí está como flotando en el agua. Wow. Está como que levitando Shakira. Excelente, excelente, excelente. Wow. Parale, 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 porque esto no te hemos conectado. Güey, güey, güey. La primera imagen. La diosa del invierno. ¿Cómo llamar esta imagen de Shakira en ese azul? Como wow. No, no, no. La verdad es que nunca la he visto o pocas veces la he visto a Shakira bien maquillada. Ah, ella siempre se ve bien. No, 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 no. Ella siempre tiene su línea simple. La hermosa, linda. La hermosa, linda. La hermosa, guam, guam, guam. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hermosísima, mira qué cuerpazo. Uf. Me gusta esa seguridad. Wow, mira la Karol G de rojo. Con ese pijini. O sea, la Karol G también. Me encanta la seguridad del cuerpo como lo mueve Shakira y obviamente Karol G perreando. Guau. 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 Hermosísima, Dios mío. Guau. 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 Broadway, un brillante, bailando y cantando juntas. Estuvo estupenda. Pues yo siento, obviamente estamos de una reacción pero yo tengo que escuchar esta letra muy bien y aprenderme la memoria está espectacular. La verdad está increíble la tiradera de parte de las dos y obviamente aquí tenemos una nueva introducción donde ya estén alrededor de muchas llamas y todo y con un outfit completamente diferente. Solo lo único que puedo decir es Fuego Bueno, estamos casi en la mitad del video Y la verdad que nos han dado bastante Looks, apariencia Hermosura, gracia La verdad Excelente, pero necesito más tiempo para digrimar la canción Vamos Vamos a ver qué tal No puedes que muy tragaditos Tienen colografía Wow Qué lindas Qué belleza, muchachos Y un poco también de la tortura En el lodo Ay, Dios mío, qué es esto Para, para, para Esto fue como que una mezcla De varios videos Yo sentí, yo sentí como que obviamente El baile icónico de Shakira Con otras colaboraciones femeninas Que solamente había hecho con Rihanna y Beyoncé Lo hizo con ella Como que bueno, bailemos juntas Acerquémonos Perriemos Wow Wow Y también me dio un poco la libra de la tortura No sé si se acuerdan cuando ella estaba en el lodo En el piso Oh sí, que se te era Como que se roja así Sí, sí También Wow La verdad Increíble La verdad No sé, las dos se ven muy bien Sí, sí Quiero terminar Veamos La monotonía Dándole like a la foto mía Wow Parece que va a pasar algo Icónico No, no, no No, no No, no No, no No, no Eso es demasiado Demasiado para, para mis ojos Y eso Estoy con el corazón acelerado Wow Increíble Digamos Hermosas Bechas Wow No, no, no Bailes icónicos de Shakira Que le enseñó a Karoji Only on the drums Qué linda se la ven Como que están bailando en la nieve Wow 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 Qué es esta imagen tan espectacular O sea, al parecer Wow 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 Mi respeto, la verdad Qué videazo La verdad que estoy impresionado Tengo que volver a repetir, obviamente Y lo voy a repetir una, dos, tres mil veces No me lo esperaban Nada menos Demasiado En calidad En producción En presupuesto Me siento Me siento feliz con Karoji Porque Karoji Obviamente Pudo medir la energía que tiene Shakira Shakira es una chica que es Mejor dicho Tiene una energía muy espectacular Y Karoji pudo complementar esa energía Y eso fue Monstral La verdad Tenemos que felicitar a las dos Porque hicieron un buen trabajo Yo estoy enamorado En todos los sentidos De guardarnos la sorpresa Tanto tiempo De tener un concepto limpio De tener coreografía Porque se nota que ensayaron Para que haya salido tan Para que Karoji Y ahora con Karoji Está la mejor fusión del 2023 Me enamoré Y este mensaje Este video es aprobado por mí Y por ti, ¿no? Y bueno Seguramente el video de Shakira Va a tener millones y millones de views Ojalá que ustedes Nos den un poquito de cariño Y de amor a este video Sí, síganme este video Denle like Comente Nosotros nos gusta responder Los comentarios Háganle pues Comente ya Bye Bye Bueno, bueno, bueno Bye Bye